Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, hola, hola queridos niños Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Muy bien, hoy como todo el día queridos niños Queremos aprender muchas cosas lindas Queremos niños, así entonces en nuestra catequesis Aprender lo que Jesús hoy nos quiere regalar Queridas niñas que hoy nos acompañan en nuestro programa ¿Cuál es el tema que nosotros vamos a reflexionar Y que Jesús nos quiere enseñar? El banquete de bodas El banquete de bodas Muy bien, vamos a aprender entonces qué significa Y qué Jesús nos quiere decir cuando nos habla del banquete de bodas Tenemos que entender y tenemos que estar bien, bien abiertos, abiertos Despiertos los ojitos queridos niños Bien despiertos, no se me queden dormidos Y tengan también ahí su cuadernito Y algo para escribir queridos niños Porque nuestro tema de hoy es El banquete de bodas El banquete de bodas Y para eso primero vamos a escuchar Desde la palabra de Dios Niños, ¿desde dónde vamos a escuchar? Desde la palabra de Dios Que lo encontramos en la Biblia Queridos niños, no se olviden que son 73 libros Que nosotros tenemos en la Biblia ¿Cuántos libros tenemos queridos niños? 73 Y en el Antiguo Testamento tenemos 46 libros ¿Cuántos libros tenemos en el Antiguo Testamento? 46 Y en el Nuevo Testamento lo que faltan son 27 ¿Cuántos libros entonces tenemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? 46 Y 27 Entonces en total tenemos 73 Muy bien queridos niños Eso tenemos que dominar Tenemos que saber que esa es nuestra Biblia Que nosotros desde ahí nos enriquecemos siempre Y escuchamos la voz de Dios Dios que nos habla en nuestra historia Queridos niños En el día a día Allí se tiene que ver la presencia de Dios En tu casa Con tu mamita Con tu papito Con tus corazoncitos que tenés ahí Que son tus hermanitos, hermanitas Y con todos tus amiguitos Todos, todos juntos Entonces queridos niños Tenemos que aprender muchas cosas con Jesús En nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús Por eso se llama Aprendiendo con Jesús Bueno, vamos entonces a otra amiguita Que siempre nos está leyendo las palabras de Dios Queremos escuchar en este tema ¿Cuál es nuestro tema de hoy queridas niñas? El banquete de bodas Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Al oír estas palabras Uno de los invitados le dijo Feliz el que tome parte en el banquete del reino de Dios Jesús respondió Un hombre dio un gran banquete E invitó a mucha gente A la hora de la comida Envió a su sirviente a decirle a los invitados Vengan que ya está todo listo Pero todos por igual comenzaron a disculparse El primero dijo Acabo de comprar un campo Y tengo que ir a verlo Te ruego que me disculpes Otro dijo He comprado cinco yuntas de bueyes Y voy a probarlas Te ruego que me disculpes Y otro dijo Acabo de casarme Y por lo tanto no puedo ir Al regresar El sirviente se le contó a su patrón Que se enojó Pero dijo el sirviente Sal enseguida a las plazas y a las calles de la ciudad Y trae para acá a los pobres A los inválidos A los ciegos Y a los cojos Volvió el sirviente y le dijo Señor Se hizo lo que mandaste Y todavía queda lugar El patrón entonces dijo al sirviente Vete por los caminos Y por los límites de las propiedades Y obliga a la gente a entrar Hasta que se llene mi casa En cuanto a esos señores que había invitado Yo les aseguro que ninguno de ellos probará mi banquete Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor Muy bien, muy bien Nosotros le alabamos a Dios Porque siempre nos habla a través de su palabra Nosotros siempre entonces queridos niños Estamos atentos para escuchar Que nos quiere decir con este banquete de bodas Que es lo que el Señor nos quiere regalar En este día del banquete de bodas Queridos niños Ahora vamos a presentarnos Y vamos a saber Quien hoy nos están acompañando Para aprender tantas cosas lindas con Jesús ¿Cómo te llamas querida niña? Hola padre, hola a todos Mi nombre es Milagros Brizola Tengo 12 años y vivo en Lambaré Muy bien Entonces Milagros que viene siempre a ayudarnos A aprender muchas cosas con Jesús Espero que todos entonces Después al final de nuestro programa podamos decir Yo aprendí hoy esto Yo aprendí aquello Porque Jesús quiere que todos aprendamos algo Para ser buenos chicos Para ser honrados ciudadanos Buenos, buenos, buenos cristianos Y honrados ciudadanos queridos niños Bueno ¿Y cómo se llama esta otra hermosa niña que hoy nos acompaña? Hola padre, hola a todos Mi nombre es Melisa Ayala Tengo 12 años Vivo en Lambaré y estamos compartiendo otro nuevo programa de Aprendiendo con Jesús Muy bien, están aprendiendo con Jesús Y nos acompañan siempre entonces Para que muchas cosas lindas Nosotros podamos llevar en nuestro corazoncito Y la podamos poner en práctica Bueno queridos niños Nosotros vamos un ratito a la pausa Pero no se olviden No se olviden que tienen que tener su cuadernito Tienen que tener algo con que escribir Porque siempre Este programa que se llama Aprendiendo con Jesús Nos enseña tantas cosas lindas Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los girostigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte En el año de la palabra Ñande Yarañe Ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz En mi sendero Les he invitado a jugar al coro y no han querido Les he propuesto enterrar al saltamontes Y tampoco lo han encontrado divertido Son muy aburridos Mira, Daniel Esos niños que no han querido aceptar tu invitación Son como los hombres de hoy Dios los manda a sus mensajeros Pero ellos no los escuchan Dios invita, pero no todos acogen su invitación Vámonos Por el camino quiero contaros la historia de un hombre Que una vez dio un gran banquete E invitó a mucha gente Gabriel, ven aquí Enseguida La cena está casi lista Ya puedes ir a avisar a nuestros invitados Voy Diles a todos que vengan pronto Ha llegado el sirviente de Baruch, Señor ¿Qué deseas? He venido a decirte que la cena está lista, Señor ¿La cena? Ah, claro, la cena Se me había olvidado por completo Desgraciadamente tengo un problema Compré ayer unas tierras y me es imposible ir Bueno, ¿estáis listos con los caballos, sí o no? Pues Lo siento, no tengo más remedio Que ir a dar una vuelta por ella ¿Precisamente ahora? Sí, estaba a punto de salir cuando has llegado Te ruego que presentes mis excusas a tu señor Pero es que ya está todo preparado y... Otra vez será ¿Has dicho esta noche, jovencito? No, no puedo He comprado cinco pares de bueyes Y tengo que ir a recogerlos inmediatamente Pero habías dado tu palabra Escucha, no tengo tiempo para fiestas Tengo que llevar adelante toda esta hacienda Dile a tu señor que lo lamento profundamente Agradezco el detalle que tu señor ha tenido conmigo Pero me temo que has hecho el camino en balde Ya sabes que las mujeres no pueden participar en estos banquetes Y como estoy recién casado No puedo abandonar a mi esposa en este momento Por mí no lo hagas Todas las horas del día y de la noche No son suficientes para estar juntos ¿No estás de acuerdo? Perdón Te ruego transmitas a tu señor mis sinceras excusas y todo mi respeto ¿Cómo? ¿Nadie? Nadie, lo siento Es raro, de verdad, muy raro Los nobles Caleb, Natanael y Nun me habían dado su palabra No comprendo su comportamiento Es extraño La verdad es que es muy extraño ¿Puedo decir lo que pienso? Eran excusas Eso es lo que pienso Está bien Si lo que han pretendido ha sido burlarse de mí Te aseguro que no lo conseguirán Ellos no saben lo que se han perdido Gabriel Ve ahora mismo por las plazas Y por las calles de la ciudad E invita a mi banquete a los mendigos A los tuyidos Y a los ciegos ¿Quién es ese bienhechor que nos ha invitado a todos a su banquete? Brindemos por el señor de la casa ¡Larga vida el señor! Señor, he cumplido tus órdenes Pero en la mesa todavía hay sitio Sal otra vez y ve por los caminos y las cañadas Ve a donde haya hombres que no tienen casa Y a todos los que encuentres invítalos a la cena Quiero que mi casa se llene de gente Te aseguro que ninguno de los que estaban invitados antes Participará en mi banquete No queda sitio, señor Gabriel, ahora podemos por fin cerrar la puerta Jesús, creo que he entendido el significado del banquete de tu parábola ¿Sabes? Así, pues entonces escuchemos al sabelotodo El señor que invita es Dios Y los que no aceptan son unos, unos... Adelante, ¿qué te parece que son? Son como aquellos niños que no querían jugar nunca nada Dime Jesús, ¿no es este el significado de la parábola o es que no he entendido nada? No te has equivocado, Daniel Hay que saber responder a la invitación de Dios Es Dios el que quiere enseñarnos su casa y mostrarse tal como es E invita a todos, Daniel, porque todos somos hijos suyos Pero, ¿quién viene a hacernos esta invitación, Jesús? ¿Quién? En esta parábola es el hacendado quien envía a su siervo a llamar a los invitados Pero Dios no se ha conformado con su siervo Ha enviado a la tierra a su único hijo Ahora lo entiendo, eres tú el que nos invitas, Jesús Es verdad Ese es el verdadero significado de esta parábola Es como en la historia que nos has contado Hay muchos que no te quieren escuchar Sí, es cierto, sobre todo los más ricos Las personas más cultas y todos los que piensan que pueden prescindir de ti Sí, y rechazaron la invitación Pero los humildes, la gente sencilla, ocupó el lugar que los otros despreciaron Los pecadores y prostitutas llegarán antes al reino de los cielos Un señor que dio una fiesta a sus amigos Un espléndido banquete preparó Después mandó criados a los siervos más amados Recordándoles la gran celebración Hoy día quiero veros de besaco y ligero Es mi sirviente la comida Preparo esta la mesa puesta Disfrutemos de la fiesta y llenemos de alegría el corazón Pero los amigos no quisieron aceptar aquella amable invitación Y con excusas, con pretextos y disculpas Fue explicando cada uno su razón Tengo negocios, dijo uno de los amigos Y no puedo aún mandarme ocupación Otro invitado cuenta que aunque mucho lo lamenta De ir a un nuevo campo que compró El señor al recibir esta respuesta Enfadado a sus amigos Ignoró mando invitar a gente menos displicente Que aceptaran el llamado de su amor Salieron servidores a los últimos rincones Comidando sin ninguna distinción Buenos y malos fueron Muchos acudieron y llenaron el palacio del señor El señor te está llamando a su fiesta Porque quiere su alegría compartir Él quiere estar contigo Quiere ser tu amigo No te niegues y deseas ser feliz Que no te pase a ti ¿Cómo les pasó a aquellos hombres que reí? Dijeron no La dicha se perdieron Porque no quisieron aceptar el llamado de su amor La dicha se perdieron Porque no quisieron aceptar el llamado de su amor Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte En el año de la palabra Ñande Yarañee Ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz en mi sendero Niños, niños Estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Como todos los días Entonces aprendemos muchas cosas lindas con Jesús Que nos quiere mucho Que nos ama Y que nos regala tantas cosas lindas Hoy entonces estamos Para que nuestra catequesis de todos los días Tenga sobre todo en nuestro corazón Una repercusión Es decir Se pueda notar las consecuencias De que le amamos a Jesús Se pueda notar de que nosotros Nos comprometemos con Jesús Y díganme de nuevo, queridas niñas ¿Cuál es nuestro tema del día de hoy? El banquete de bodas Muy bien El banquete de bodas Y vamos a escuchar a continuación Que significa el banquete de bodas Dios nos creó Para que seamos eternamente felices Con Él en el cielo Jesús compara el cielo A un banquete de bodas Al que están todos invitados Con el reino de los cielos Sucede lo mismo Que con aquel rey Que celebraba el casamiento de su hijo Envío a sus criados Para llamar a los invitados Vayan pues Donde se cruzan los caminos E inviten al casamiento A todos los que encuentren Los criados salieron a los caminos Y reunieron a todos los que encontraron Malos y buenos Y la sala se llenó de invitados Pero Dios es infinitamente santo Y para estar junto a Él Debemos estar purificados De toda culpa Jesús compara la santidad Con el vestido de boda Para aquel banquete Al entrar el rey Para ver a los invitados Observó que uno de ellos No llevaba traje de boda Le dijo Amigo ¿Cómo has entrado acá Sin traje de boda? Entonces el rey Mandó a que lo expulsaran Del banquete Pero si confiamos en Jesús No hay nada que temer Tanto amó Dios al mundo Que dio a su Hijo único Para que todo el que crea en Él No perezca Si no, tenga vida eterna Muy bien Queridos niños Se dan cuenta Esto significa el banquete de bodas Es decir Es una linda comparación Niños ¿Qué es entonces esto del banquete de bodas? Es una linda Comparación Así es El reino de los cielos Nos está comparando Con un banquete de bodas Ustedes escucharon bien Y estuvieron atentos Queridos niños Primero dice Que está un rey Que quiere invitarnos a todos Dice a un banquete A una cena Suculenta Donde todos vamos a estar felices Y contentos Ese es el reino de los cielos Donde todos estemos contentos Es simplemente una comparación Queridos niños Es simplemente una ¿Qué cosa? Comparación Una comparación Queridos niños Entonces por eso Tenemos que entender El banquete de bodas Comparado a una gran cena A una gran fiesta Donde todos nos encontramos Y somos felices Queridos niños Pero después Dice que le envió A los cruces De los caminos A los servidores ¿Y qué pasó aquí? Que todos se excusaron ¿Qué pasó con los invitados? ¿Qué hicieron? Todos se excusaron Todos se excusaron Queridos niños Ellos no querían irse Cada uno tenía sus cositas Cada uno entonces Estaba preocupado Y estaba ocupado En tantas cosas Y no le hacían caso Al que les invitó Al reino de Dios A ese banquete de fiesta Así también queridos niños Muchas veces Nosotros nos olvidamos De Dios Estamos ocupados En tantas cosas Y no le hacemos caso A papito Dios Que nos invita Al banquete de fiesta Hoy para nosotros El banquete de fiesta Es la misa Entonces niños ¿Qué es el banquete de fiesta Hoy para nosotros? La misa La celebración de la Eucaristía Queridos niños Cada domingo Dios nos invita a todos A ese gran banquete de fiesta ¿Y qué es lo que hicieron Los invitados? ¿Qué hicieron? Se excusaron ¿Qué es lo que hicieron Esos invitados? Se excusaron Se excusaron Queridos niños Es decir No se querían ir a misa Podemos decir Hoy nosotros No quisieron ir a la fiesta No le hicieron caso Entonces A Dios No le hicieron caso A ese que le está invitando Todos los días Para celebrar El gran banquete Del reino de Dios Entonces Después al final Dice Vayan por los caminos Inviten a todos Que vengan Que vengan Nadie tiene que quedar fuera Al final Fueron mucha gente Dice que se llenó De convidados Y cuando Entró ahí El rey Comenzó a mirar Dice que encontró A uno Que no llevaba La ropa De fiesta ¿Qué es lo que no llevaba? Entonces queridos niños No llevaba La ropa De fiesta Llevar la ropa De fiesta Quiere decir Queridos niños Estar también Preparados Para recibir Después Esa comida Que va a ser El cuerpo Y la sangre De Cristo ¿Entienden? Estar preparados Entrar en la fiesta Quiere decir Entonces Estar preparados Entonces queridos niños ¿Qué significa Llevar La ropa puesta A la fiesta? Estar preparados Estar preparados Para recibirle A Jesús Con su cuerpo Y con su sangre Y entonces Cuando entró Dice el rey Y le vio a este Y le dijo Amigo ¿Por qué no traes La ropa de fiesta? Es decir ¿Por qué no estás preparado? ¿Por qué no te preparaste? Si yo te invité Te invité Para que vengas A la fiesta Y entonces Uno se queda Mudo Como diciendo Señor No te hice caso Yo vine nomás A la fiesta Pero no me preparé Y al final Dice que lo sacan De ese lugar Porque esta persona No es digna Queridos niños Entonces nosotros Siempre recibimos Tantas invitaciones De Dios Tantas cosas lindas Para que nosotros También hagamos el bien Para que tengamos La fuerza ¿Verdad? Para eso vamos A un banquete Para comer Para saciarnos Para alegrarnos Pero para eso Tenemos que llevar La ropa puesta ¿Qué tenemos que llevar Queridos niños? La ropa puesta Y la ropa puesta Quiere decir Tu corazón limpio Quiere decir entonces Tu alma Dedicada Y abierta siempre A tus hermanos Siempre abierta a Dios Siempre abierta A los demás Muy bien queridos niños Vamos a seguir entonces Con este tema ¿Cuál es el tema Del día de hoy Queridas niñas? El banquete de bodas El banquete de bodas Que significa Esa invitación Que Dios nos hace A cada uno de nosotros Para celebrar su fiesta Para que vivamos contentos Y para que podamos Siempre llevar Nuestra ropa puesta Es decir Siempre bien preparados Para estar con el Señor Vamos a volver Enseguida Con nuestro programa Que se llama Aprendiendo con Jesús En el año de la palabra Ñan de Yarañe Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981 500 5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Niños, niños Estamos volviendo Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y hoy nuestro tema es El banquete de bodas El banquete de bodas Y dijimos ya aquí Que Dios siempre Nos invita a todos Y nos dice Bueno, vengan Vengan a la fiesta Vengan a este banquete Que yo les ofrezco Vengan a este banquete Que tiene que ser Una gran alegría Para todos los niños Tiene que ser Una gran alegría Para toda la familia Tiene que ser Una alegría Para todo cristiano Y bueno, queridos niños Vamos a escuchar Algunas preguntitas Pero lo más importante Al anotar esas preguntitas Queridos niños Tiene que ser La respuesta Que cada uno Tiene que dar Para Jesús Nosotros tenemos Que responder A estas preguntas Que el Señor Hoy nos hace En nuestro compromiso Para este gran Banquete de bodas Al cual Él hoy Nos está invitando Queridos niños Milagros ¿Quiénes están invitados Al banquete de bodas Del que habla Jesús? Melisa Están invitados Todos los que encontraron Malos y buenos ¿Por qué un cristiano No debe tener miedo A la muerte? Porque tanto amó Dios al mundo Que dio a su Hijo único Para que todo el que crea En Él No perezca Y tenga vida eterna Muy bien, queridos niños Esas dos preguntitas Son importantes Y esenciales Para cada uno De nosotros Se dan cuenta ¿Quiénes son los que Están invitados? Entonces dijimos Niños ¿Quiénes son los que Están invitados Al banquete de bodas? Todos estamos invitados Al banquete de bodas Todos estamos Queridos niños Invitados Al banquete de bodas Y el Señor Nos pide Que verdaderamente También estemos preparados ¿Se acuerdan? Porque ese que llevó La ropa Que no era propia De una fiesta Después también Le llamó Y le dijo Atención Tenés que prepararte Nosotros vamos A la misa Al banquete de bodas Porque queremos Ir mejorando Queridos niños Y eso es lo lindo Y después también Hicimos otra Preguntita ¿Verdad? Milagros ¿Cuál es la preguntita Muy importante Que vos le hiciste A Melisa? ¿Por qué un cristiano No debe tener miedo A la muerte? Ahí está ¿Por qué un cristiano Queridos niños No tiene que tener miedo No tiene que tener miedo A la muerte? ¿Y cuál era la respuesta Querida Melisa? Porque tanto amó Dios Al mundo Que dio a su hijo único Para que todo el que crea En él No perezca Y tenga vida eterna Muy bien No hay que tener miedo A la muerte Porque Dios Esas cosas negativas Y hacer resucitar Y hacer vivir Las cosas lindas Y bueno queridos niños Entonces es importante Que nosotros También hagamos Ahora una síntesis Y por eso yo les pregunto Escuchen bien Queridos niños ¿Qué es lo que ustedes Aprendieron hoy En esta catequesis? Eso me interesa saber A ver milagros ¿Qué aprendiste hoy En esta catequesis? Yo aprendí En esta catequesis Que todos estamos Invitados Al banquete de bodas Muy bien Todos entonces Queridos niños Estamos invitados Al banquete de bodas Y esto es lo más lindo Dios nos invita A todos entonces A este banquete de bodas Para que hagamos Bien las cosas Vamos a alimentarnos Del cuerpo Y la sangre de Jesús Muy bien Melisa ¿Qué aprendiste vos Hoy en esta catequesis? Yo aprendí En esta catequesis Que Jesús Compara el cielo A un banquete de bodas Claro Jesús compara Entonces justamente A este banquete de bodas Jesús compara Entonces Que el reino De los cielos Es semejante A esa gran fiesta Que Él quiere hacer Con nosotros Entonces para eso Tenemos que llevar Decíamos también Y la parábola Nos enseña A tener la ropa Bien limpia A tener la ropa Puesta Es decir Nuestra alma Nuestro corazoncito Tenemos que ser Buenos Queridos niños Muy bien Vamos concluyendo Hoy nuestro programa Y este programa ¿Cómo se llama Queridos niños? Aprendiendo con Jesús Aprendiendo con Jesús Pero para eso Vamos a rezar A nuestra madrecita Que nos ayude También Para que podamos Participar De este gran Banquete de bodas Al que nos está Llamando hoy Jesús Y decimos Todos juntos Con las manitos Así juntas Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén María auxiliadora De los cristianos Ruega por nosotros Y ahora entonces Queridos niños Les dejo la bendición En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y volvemos La próxima Queridos niños Con nuestro programa Que se llama Aprendiendo con Jesús Aprendiendo con Jesús